No te desconectes, en breve por Miraflores TV Digital, escala en Miraflores, todos los jueves de 6 a 7 de la noche, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. ¿Y tú qué vas a escuchar y ver este verano 2019? Yo, Miraflores TV Digital, porque es una plataforma para toda la familia, con los contenidos más variados que puedes encontrar, desde política, noticias, salud, belleza, esoterismo, deportes, economía, marketing, viajes y mucho más. Este verano 2019, recomienda Miraflores TV Digital, comparte, darle like, síguela en todas sus páginas oficiales, como Miraflores TV Digital, verano 2019. 84 años, junto a ti. Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital, todos los temas, para entender el mundo, para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este jueves, a este último jueves del primer mes del año 2019, aquí en tu radio de siempre, Televisión Digital Miraflores TV. Gracias por estar conmigo haciendo escala aquí, en esta tarde veraniega. Hay muchísimas cosas de las cuales quisiera comentarles. Pero más que nada, quisiera hacerles ver que hoy va a ser un programa sumamente distinto. Un programa que quiere llevarlos un poco a la reflexión de qué es lo que está pasando con nosotros. Qué es lo que estoy intentando a través de todo este primer año que tengo con ustedes, acompañándolos. Les agradezco por hacerme compañía a mí también, ¿no? Lo que quería comunicarles son dos cosas, dos cosas fundamentalmente importantes, antes de presentar a mi invitado, que quería comentar con ustedes. Una de ellas es la violencia, la violencia contra la mujer, ¿no? Y contra los miembros del hogar y esta nueva ley que se ha dado, y así como todo el sistema que está funcionando en favor de este programa que yo llamaría de prevención. Quisiera llamar desde aquí a una reflexión. Esta mañana leí una resolución del Ministerio Público que estaba disponiendo que esta fiscalía pasase a la Fiscalía de Lima y ya no a una fiscalía especial para este tipo de delitos, ¿no? Y quisiera llamar una reflexión al Poder Judicial. Yo creo que los litigantes, yo creo que las partes necesitamos tener un rostro humano, necesitamos tener mejor trato por parte de los jueces de la República. No es correcto, no está bien. Entiendo que hay especialidades y hay especializaciones. Entiendo que hay magistrados que vienen de juzgados penales, de paz letrados y otros de juzgados civiles a trabajar casos de familia. Y evidentemente de violencia contra la mujer dentro del hogar. La violencia contra la mujer dentro del hogar es un caso también de violencia, es un caso de violencia doméstica grabada. Entonces, ¿qué es lo que el Estado requiere? Lo que el Estado requiere y desea, pienso, su objetivo primordial es la prevención, no es la punición. ¿No es cierto? Y en este sentido, yo quisiera contarles a ustedes una experiencia que he tenido con una cliente, con una patrocinada mía que estaba buscando la separación probablemente porque estaba pasando por un momento de estrés dentro del hogar. Bueno, presentó su denuncia. Cuando suceden estas cosas, evidentemente algunas personas, digamos, no reaccionan de la mejor manera posible y siendo viviendo en casa chicos, quizás se la agarran con los hijos, levantan la voz, en fin. Sucede una serie de cosas, un caos momentáneo en el hogar. Entonces, uno como operador del sistema, ¿qué es lo que recomienda? Lo que recomienda de inmediato es decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Anda, anda a la comisaría, por favor, indica lo que te está sucediendo, pide ayuda. Pide ayuda al centro de emergencia mujer, pide ayuda a la comisaría, pide que te hagan una evaluación psicológica a ti, a tu esposo, si creen que hay maltrato psicológico, maltrato físico, ellos abrirán una investigación posterior. Esto es lo que significa. No significa que estás denunciando ya un hecho que después va a terminar un feminicidio. Lo que se quiere aquí en este sistema es que haya prevención. ¿Qué es lo que tienen que hacer los operadores? Los operadores la atienden con rostro humano a esta persona y le dicen, mira, ¿qué es lo que te está pasando? Necesitan comprensión, necesitan cariño, necesitan respeto. Estas mujeres, eso es lo que necesitan. Eso es lo que necesitamos todas las mujeres. Y no importa la clase social de la que vengamos, no importa el grado de instrucción. Cuando estamos con un momento de crisis, necesitamos apoyo, necesitamos apoyo de gente especializada. No necesitamos ser maltratados. Esto es lo que quiero acotar. Una experiencia que he tenido un poco desagradable, que me presento donde la juez... Bueno, es una persona que pasa esto, llega a un acuerdo con su pareja, suscribe un acuerdo entre los dos, no conciliación, un acuerdo, un cumplimiento de reglas de conducta. Qué bonito que yo reconozco que me estoy comportando mal y tú también te estás comportando mal. Vamos a decírselo esto a la señora juez. Convoquemos a la señora juez, le decimos que esto nos está pasando, que hemos pasado por un momento de crisis y que esto está pasando. Cuando de repente me acerco donde la magistrada y me dice si usted fuera abogado de familia, usted sabría que no hay conciliación. Si usted supiera de tal cosa, no haría tal cosa. Entonces, ¿dónde está el respeto por el abogado? No está bien que el funcionario público siempre pretenda decir que el que está afuera no sabe. No es así. Algunos tenemos más de 30 años trabajando con infancia y con familia. No es así. Por respeto, por educación, nos quedamos callados. No es verdad. Pero lo que uno quiere en familia es conservar la familia. La familia está protegida por la sociedad y el Estado. ¿Por qué? Porque es el núcleo donde se va a desarrollar, donde se va a desarrollar el futuro ciudadano del país. Y ese núcleo tiene que ser protegido, ese núcleo tiene que ser querido, tiene que ser mimado por el Estado, tiene que ser arropado por el Estado. No se puede permitir que una tercera persona venga o uno dentro de la propia familia y lo rompa ese cristal que está adentro que se llama el hijo. No es verdad. Nosotros tenemos que ver todos los operadores, todas las personas que estamos trabajando en favor de que el niño crezca bien y se desarrolle armónicamente, que sea así el desarrollo de su personalidad en un clima de serenidad, de tranquilidad y de sosiego. Tenemos que velar por este cumplimiento. No puede ser posible que el Estado piense necesariamente en la punición y que le diga a la persona, usted ya denunció, ah, pero usted no sabe lo que ha hecho. Ahora usted va a tener secuelas, porque esto no se le va a borrar nunca, ni a usted ni a su esposo, nunca se le va a borrar. Usted va a seguir, ya lo denunció, ya usted instruyó el sistema. Entonces, si encontramos a un magistrado que amenaza de esa manera y que tiene tan mal abordaje de la situación, tan mal abordaje, sin pensar que hay una familia de por medio y sin pensar cuál es realmente el problema, es decir, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos 12 feminicidios, señores amigos míos, 12, 12 y tenemos 31 días, nada más. Y es que no podemos asustar a las víctimas o a las posibles víctimas, no las podemos asustar. No les podemos decir, no venga usted al sistema, no acude al sistema, porque si yo fuera como mi clienta, sepa usted que los abogados que trabajamos en esto no cobramos honorarios. Esto que lo sepan algunos magistrados que no lo saben, ¿no? Algún funcionario público no lo sabe. Quizás que el que está afuera es porque no quiere estar adentro, no porque no pueda. Es porque no quiere estar adentro, no es porque no estudie. Entonces, yo voy a pedir ahora respetuosamente al Poder Judicial por intermedio del Colegio de Abogados que exista un mejor trato, un trato más humano con el cliente, con el justiciado, con el que va a pedir justicia y un trato respetuoso con el abogado. Yo creo que esto les pasa a todos, nos pasa a todos los magistrados, esa prepotencia, les pasa a todos los litigantes que van a acudir, que van a conversar con un magistrado, si no es a todos por lo menos al 70%. Y yo creo que ya basta, ¿no? Ya basta de este superpoder que le estamos dando a las instituciones de justicia. Todos los seres humanos somos iguales, los órganos de justicia están para servirnos, están para servir al usuario, están para servir al justiciado, aquel que va en búsqueda de justicia. Y lo dejamos ahí. Yo espero tener en un próximo programa un invitado, o sea del Colegio de Abogados, o de Lima, o del Callao, o sea de la magistratura, si es posible para que diga, ¿qué cursos están llevando los magistrados con respecto al buen trato y a las buenas costumbres? ¿Hay algún curso en especial de psicología? ¿Reciben cursos de psicología para saber cómo tratan a las víctimas? ¿Son de abogados? ¿Son realmente especializados en derechos de familia? ¿Saben que la violencia intrafamiliar y el feminicidio vienen de un proceso de familia? ¿Y que hay que tratarlo con esa delicadeza que no solamente está la víctima, sino que hay hijos también? Yo quisiera llevar a la reflexión a todos y cada uno de ustedes, y que nosotros reflexionemos también acerca de cómo nos comportamos frente al otro. ¿No es verdad? Gracias. Y este tema lo quisiera dejar ahí para comenzar a decir que hay cosas mucho más bonitas que los pleitos en el Congreso. Estamos dando una mala lección a nuestros hijos, le estamos quitando los conceptos básicos, ¿no? ¿Cuál es el concepto básico? Yo estudio politología, pero en Derecho, en Teoría General del Estado también se dice, ¿cuál es el concepto básico de la democracia? ¿Qué es democracia? Es el gobierno de las mayorías, ¿verdad? ¿Qué cosa es autocracia? El gobierno de uno. ¿Qué cosa es dictadura? El gobierno de una minoría. Eso es. Entonces lo que estamos buscando ahora es que una minoría esté gobernando. No estoy entendiendo muy bien, creo que me estoy volviendo un poco torpe. Voy a tratar de aprender un poquito más sobre la nueva teoría política que se está implementando en nuestro país. Pero recuerden que así comenzó Pinochet. Ahora quieren votar una ley del Colegio de Abogados, una ley de los colegios profesionales, en la cual no exista la cuota, que no sea necesario inscribirse a un colegio. Ojo con esto, que es peligrosísimo. Y es peligrosísimo, ¿por qué? Porque nuestros colegios profesionales tienen iniciativa parlamentaria, pueden pedir el cambio de una ley. Es un lugar donde podemos nosotros reclamar, reunirnos, ¿no es así? Podemos, todos los profesionales de las diversas materias, tienen un lugar donde acudir, donde decir qué es lo que está pasando. Si queremos un Congreso desordenado, caótico, donde ahora por lo menos hay que propiciar el voto personal. No puede ser partidario, tiene que ser personal. Yo voto por ti, Rosana, no puedo votar por el APRA, no puedo votar por la Izquierda Unida, no puedo... Voto por ti, porque después tú te vas a acabar de tu partido y te vas a ir a hacer otro partido. Entonces, lo que queremos es que estamos atomizando. Estamos atomizando el poder legislativo, estamos atomizando quizás el poder judicial en cierta medida. Estamos atomizando también las instituciones civiles de defensa gremial. ¿No? Ojo, ojo con eso, porque atomizarla significa darle un superpoder a uno solo, que es ser ejecutivo. Sea quien sea, quizás ahora no, vamos a ver quién viene más adelante. Y evidentemente están sumamente apodiados por la prensa nacional, que pertenece en su mayoría a una sola familia, que casualmente es la misma que tiene los problemas con ordebre. Yo creo que hay que tener cuidado con todas estas cosas, tenemos que ser más reflexivos, tenemos que buscar paz, tenemos que buscar tranquilidad y olvidarnos de estas cosas para dar... Yo no entiendo cómo los medios de comunicación en nuestro país no da a conocer las cosas extraordinarias que hacen algunos peruanos. Las cosas extraordinarias y cómo además les barremos la basurita a los inversionistas extranjeros y a las grandes familias que son dueñas de medio país. Y también, ¿por qué no decirlo?, a la minería ilegal, ¿no? La tala y la minería ilegal comenzaron como cosas de juego. Primero fueron los que comenzaban con su machetito y después trajeron la draga y después hasta la minería formal. Fueron malogrando ciudades. Comenzaron a quitarse los árboles. Después de esto hicieron un panorama prácticamente lunar. Yo leí un artículo sumamente interesante, sumamente interesante, que lo hizo un enviado especial francés y lo publicó, una publicación, creo que la han ponchado ahí ahora, una publicación de un medio de comunicación bastante importante de Francia. En este medio se está explicando la problemática del medio ambiente en la zona sureste de nuestro país. Es decir, Madre de Dios, Tambopata y, si vamos a hacer un poquito más específico, la zona del laberinto. Yo les voy a explicar un poquito este tema, un poquito de lo que he leído, porque quiero invitar acá a este gran muchacho, a Franz Cabanillas, que está lidiando este, me parece que este proyecto con la señora Edith Condori. Quisiera invitarlos desde ahora públicamente, los estoy invitando a que acudan a mi programa y que nos cuenten cosas lindas, que nos hagan ver que los peruanos también merecemos la pena, que los peruanos hacemos cosas maravillosas por nuestro país y que les estamos enmendando la plana a los sinvergüenzas, estos que lo único que hicieron fue llenarse de plata y dejar la tierra hecha huecos por todo el lado, por poco y no llegamos así a la bola de fuego ya, con tanta cosa. Bueno, les voy a contar. En el año 2004, me parece, hubo una ley para la reforestación de 3.700.000 hectáreas que habían sido malogradas y destruidas totalmente por la minería ilegal y por la tala. La tala creo que no le hace tanto daño porque uno quita los arbolitos y volverán a crecer. Yo no sé, soy un poco ignorante en esto, la verdad. Pero la minería ilegal, y la minería ilegal también creo, ha hecho una cosa espantosa. Ha cambiado nuestro ecosistema y ha cambiado los paisajes. A veces uno va y lo dice en este artículo, uno va y siente que está caminando por la luna, ¿no? Los cráteres y la luna. Y Marte debe ser así porque también hay agua en Marte, ¿no? ¿Verdad? Bueno, este señor Eric Samson ha hecho un artículo sumamente interesante y yo no he escuchado que ningún medio de comunicación lo haya publicitado en nuestro país. No he visto a ningún canal que le haya dedicado ni siquiera un segundito, ningún noticiero que se dedican tanto a reventarle cuetes a algunos parlamentarios traidores. ¿No? No he visto ninguno de esos. No he visto tampoco a ningún medio periodístico o quizás me disculpo si es así y no le he prestado atención. Yo me estoy refiriendo a un programa que se llama Chincia, que es el Centro de Innovación Científico del Amazonas. Les voy a contar qué es lo que están haciendo. No es solo reforestación. Este muchacho, bueno, este joven profesional del medio ambiente, Cabanillas, Fras Cabanillas con su colega, están no solamente reforestando, sino están tratando de sacar el mercurio de la tierra, el mercurio que queda dentro de la tierra. ¡Qué increíble! Para devolver, es decir, para devolver los nutrientes a la tierra y que se pueda cultivar y que los peces no tengan veneno. Es decir, una cosa maravillosa. Yo no me imaginé que esto se pudiera hacer, que es regresar, ¿no? Revertir todo lo mal que se ha hecho. Estas cosas, ¿por qué no salen a luz? Estas cosas, ¿por qué no tienen presupuestos del Estado? Estas cosas, ¿por qué no reciben la ayuda que necesitan? ¿Por qué no los publicitamos más? ¿Por qué no va esto a los colegios que los niños entiendan que se debe cuidar el medio ambiente y que sí hay gente que se preocupa por él? Yo desde aquí, Franz y Edith, los invito a que vengan al programa, coordinemos, nos comunicamos al teléfono, en el interno, cuando ustedes puedan. En fin, yo voy a llamar al programa porque me interesa sumamente poder conversar con ustedes, que nos expliquen qué se puede hacer, que nos expliquen qué es lo que están haciendo, porque yo no sabía, no tenía la más pajarita idea de que se pudiera realmente, no solo reforestar, sino además devolverle los nutrientes a la tierra. ¡Qué maravilloso! Los felicito a ustedes, me felicito a mí, tengo el orgullo de conocer al padre de este muchacho y espero tenerlos conmigo. Hoy, bueno, y esto aquí, la próxima semana voy a seguir insistiendo en el tema hasta que me reciban y me digan, sí, sí, voy a ir, Rosana, a ver. Y hoy he querido tener un programa especial, un poco, no de riesgo, ¿no? Hice hace tres semanas un programa sobre emprendimiento. ¿Qué cosa es el emprendimiento? Y hoy día lo quiero presentar personalizado. Quiero, tengo conmigo a Francisco Maita. Bienvenido, Francisco. Gracias. Francisco es un cambista que trabaja aquí 30 años, 30 años trabajando en Lima. Él es un empresario puneño, un hombre que vino desde muy joven y se hizo solo. Yo quiero preguntarle ahora, ¿él trabaja como cambista en Miraflores? Trabaja en medio de tanto riesgo. Nosotros no le damos valor a este trabajo que muchas veces nos da la facilidad, no está haciendo la cola del banco, que no nos cuesta tanto el cambio, ¿no? Estas cosas a veces le decimos informales, pero ya se han formalizado en el país. Tiene muchísimos años trabajando acá. Ahora, ayer, el día de antes de ayer, lamentablemente han atacado a un señor aquí en Miraflores nuevamente. Ya es la segunda vez que sucede esto. ¿Qué es lo que está pasando con la seguridad? Cuéntanos un poquito, Francisco, cuánto tiempo... Bienvenido, primero que nada. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros en Miraflores, porque es tu barrio también. Cuéntanos, Francisco, tú eres puneño, ¿verdad? Sí, de nacimiento. De nacimiento, pero eres limeño y ya ha sido adoptado por Lima. ¿Cuántos años tienes tú en Lima? Ya va a ser desde el año 70, aproximadamente, 71 he llegado. ¿71? 71, primera vez. 60, tú estabas en el pleno gobierno de Velasco Alvarado. Esa era dictadura, ¿sí o no? Sí, dictadura, sí. ¿Podías salir a la calle? No, señor, te ponías hasta la hora para salir y entrar, ¿sí o no? Claro, tenía cosas buenas y tenía cosas malas también. Yo nunca le dije cosas buenas, pero qué buena. A algunos les gusta orden, a otros no les gusta, pero claro que ha sido un gobierno, mayoría han fracasado, las grandes empresas han fracasado, porque en lugar de impulsar la economía ha destruido de cierta manera y le han dado, por ejemplo, yo me acuerdo allá en mi lejanía donde yo he nacido. ¿Dónde naciste tú? En Puno, departamento de Puno, provincia de Bancane, distrito de Belquechico y ahorita que se llama Centro Poblado, San Juan de Quisparani. ¿San Juan de Quisparani, Centro Poblado? ¿A cuántos metros, ah? Está aproximadamente 3.800. ¿3.800 metros? Sí. Dicen que el corazón lo tiene más grande, pájate más rápido, no tiene problemas de asma ni de nada. No, no, eso no. Qué bonito. Entonces, en esas épocas había hacienda, pura hacienda y ha destruido, le han dado la administración a la misma población, pero como la población no estaba tan destruida y no ha sabido llevar adelante la empresa y al final han quiebrado. Sí, lo que se robaba a los militares también. Ah, al final ha destruido el terrorismo y quedó ahí nada. ¿No? Así hemos hecho en esa pequeña zona, un rincón del país. ¿Y qué será? Pues en zona norte, centro, ¿cómo será la situación? Claro que eso son zonas agrícolas que hoy hasta hoy día están peleando, ¿no? Los terratenientes quieren que se la devuelvan, a los otros no quieren entregar. Cuéntame de ti, tú viniste a Lima a los cuántos años, del año 70, ¿cuántos años tenías? Yo tenía en esa época 16, 17 años he llegado acá. Bueno, y terminaste de estudiar en Lima. Y estoy en Gran Unidad Militón Carvajal, en Lins, en secundaria, y de ahí ya no logré avanzar mis historias por motivo de trabajo. ¿Ya? ¿Te casaste? Sí, claro, por esa razón ya no pude avanzar mis historias, pero no me siento incapaz de eso, o sea, no tengo mucha posibilidad de seguir trabajando, ¿no? Cuéntame, ¿en qué he trabajado? He trabajado en muchas cosas, he sido cargador de llamar, o sea, sentí a la dentro de parada, era, ahí la primera vez he ido a cargar, papas, frutos, como que sé, he encontrado yo, ganar. Pues se pone una cosa aquí fuerte, ¿no? Ah, una faja grande, sí, para que no te valore la columna, pero igual yo cargaba normal. Después me alquilé mi caretita para jalar, para ir, ahora le llaman estibadores, antes se llamaba cargadores. Ya, ya que sí. Pero igual ya una época, ¿no? Son épocas que ha pasado. Cuando era joven, pues, claro. Y comencé a vender helado, todo, de todo un poco he trabajado. Hasta que salga un poquito de dinero. O sea, sí, en todo he trabajado, en las ferreterías, en todo he trabajado, pero no me quejo de la vida porque yo nací para trabajar y para seguir luchando, ¿no? Pero así me he acostumbrado a este niño y siempre he trabajado. Siempre he trabajado. Sí. Cuéntame, Francisco, ¿y tú desde cuándo estás en esto del cambio de moneda? En los años 88 ya comencé el cambio, pero así, poco a poco, en Ocoña. En esa época también he sufrido una fractura en pierna izquierda, jugando partidos. Entonces, como no podía salir a trabajar, lo único que pensé es, ¿ahora qué hago? Si mi pie está fracturado, entonces yo tenía un par de moletas y he ido a trabajar, como todos lo hacen, era Mercado Negro en Ocoña, entonces una isquilita mejor. Sí, por Mercado Negro. Mercado Negro. Sí. Una isquilita me pongo para cambiar con 100 dólares de capital, ¿no? En esa época era un poquito plata para mí, pero para los demás no era plata, pero con 100 dólares no hacía nada, prácticamente ahora conseguía un desayuno, un almuerzo nada más, y poco a poco y así, hasta que ya... ¿A que 100 dólares era un montón de plata o no? Sí, 100 dólares, no tanto. Pero así poco a poco, una semana, dos semanas, ya la gente ya me va conociendo. En principio me votaba, o sea, como era Cholito, Serrano, ya fuera, Serrano, ya fuera. Entonces me discriminaba, pero yo seguía insistiendo, luchando, hasta que al final ahora trabajaba como tres meses aproximadamente en Ocoña, pero no he hecho nada bueno ahí, ¿por qué? Porque no tenía capital suficiente para mover, porque la gente movía por mayor. Como yo era menorista, entonces caía poca plata, y de ahí bajé a Miraflores, en los años 90. ¿En el norte? ¿Estás en Miraflores de qué año, cuéntame? Desde el 86. Desde el 86, en la época de Tarata. Claro, en esa época sí. ¿En el 86? ¿Quién estaba de presidente en esa época? ¿Estaba García? A la García. ¿Ya? Entonces yo... Vamos a la situación de García, hay otros sinvergüenza. Todos hemos tenido pudo sinvergüenza, nomás el presidente. Yo sé que me gusta el partido. Pero la vida es así, ¿no? Pero realmente no sabemos elegir a un gobierno que realmente impulse la situación económica. Es que nos engañan todos, pues. Nos engañan, nos engañan porque tienen intereses particulares. Claro. Bueno, ya. Eso ya lo veremos adelante, cuéntame. Y de esa manera ya bajé a Miraflores a trabajar en la esquina de Pardo y Olaya, que es más conocido como Banco Nación. Ahí es Banco Nación, ya. Pero ahí yo seguí insistiendo, entonces, claro, ya poquito a poco porque... No había nadie en esa época, ningún cambista. No, 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 no había, no había. Solamente nosotros teníamos un quiosquito de golosinas. Sí, de golosinas, cigarros. Cigarros vendíamos ahí, pero así, en forma clandestina, vendía dólares. O sea, las empresas que eran más famosas eran, mi recuerdo era Naviera Santa. Naviera Santa era una empresa bien grande, entonces, y los trabajadores me solicitaban dólares y yo tenía que proveer dólares. Ellos ganaban soles, querían comprar dólares, entonces yo traía de Ocuña y en ese plan. Y se cambiaba, ganaba su punto, una cosita así. Y entonces ya comencé un poquito a aprender un poco más del cambio. Ajá. Siguiendo luchando, pero hasta que... Eso te ha permitido comprarte tu cliente. Cuéntame, cuéntame, la evaluación. Yo compré un combicito, tenía. Entonces, con ese combicito yo hacía pirata. Una combi. Una combi pirata era mi foro. Es un informe completo, Francisco. Pero poco a poco ya comencé a trabajar bastante día y noche. Y ya llegaba el 5 de abril, ¿no? Y la cosa ya era muy distinta, entonces. Y entra Fujimori y comienza a mejorar la economía. O sea, prácticamente Fujimori se ha fajado para salir adelante con todos sus ciudadanos que le han elegido. No, no hablen de política porque esto me van a cerrar, olvídate. Cuéntame, tío. No hay nada bueno de Fujimori en esta época, no está de moda. Cuéntame. Pero, claro, pero siempre yo recuerdo de que nos ha dado la gran oportunidad a todos los inmigrantes. Ya. Y nos ha dado esa salida y había economía más o menos y se levantó poco a poco. Bueno, sí, es que pasa es que acababa el terrorismo y la economía tenía que levantarse. Somos un país, este... De esa manera nosotros ya nos hemos, este... Permanecer en la zona porque después ya poco a poco los vecinos me han acogido. Gracias, le agradezco a todo el edificio de 1-14. Al frente, todos los edificios de la zona, ¿no? Y yo estoy muy agradecido de los vecinos de Miraflores porque me han acogido. Y yo lo respeto mucho, no le falta respeto a nadie. Nosotros somos realmente una sociedad acogedora. Sí, cierto, cierto. Porque Miraflores es un... Es un distrito ya prácticamente turístico y pujante, ¿no? Todos los empresarios están ahí. Todos, efectivamente, hasta ahora, ¿no? Entonces, por esa razón nosotros también prevalecemos en la zona. Estamos trabajando hasta hoy día por los empresarios, ¿no? Gracias por la inversión que algunos aportan un poco más. Entonces, nosotros trabajamos como intermediarios. Ah, ya. O sea, usted trabaja como intermediarios. Claro, para los empresarios. Para los empresarios. Entonces, para darle la facilidad, porque ellos no hagan cola. Entonces, o sea, el tiempo que puede hacer en el banco, por lo menos una hora, media hora. Entonces, nosotros lo hacemos en un minuto, un par de minutos. Entonces, ya está... Claro, sí, sí. En realidad, nos liberan de un montón de problemas a nosotros también. Porque lo que pasa, Francisco, es que estamos en una sociedad... Miraflores no es Miraflores, sino el país es un país dolarizado. Y esa dolarización comenzó desde Alan García. O sea, desde los años 80 nos dolarizamos. ¿Por qué? Porque era la moneda más fuerte. Nos acostumbramos a comprar y vender en dólares. La gente gana sus solecitos y lo cambia a dólares. Y después va cambiando de a poquito, porque también es una manera de ahorrar, ¿no? Como el dólar estaba creciendo siempre, pienso que eso ha sido... Es un poco de respeto el dólar y siempre la gente ahorra en dólares. Claro. Porque si... O sea, sole es fácil de gastar, pero en dólares un poquito tiene que pensar dos veces para gastar. Entonces, siempre está su ahorro ahí en dólares. Entonces, a la gran mayoría le conviene ahorrar en dólares. Cuéntame, Francisco, ustedes se han organizado en Miraflores, ¿Tienen alguna organización, si fines de lucro, por decirte, una junta de... ¿No han hecho nada todavía? Sí, sí, tenemos una asociación de los cambistas de Miraflores. De Miraflores, ya. Y eso ha sido en las épocas de Bedoya. ¿Y por qué no la reactivan nuevamente? Sí, sí, estamos vigentes todavía. Todavía están vigentes, se reúnen siempre. Sí. Porque ustedes tienen que protegerse, Francisco. Mira lo que ha pasado. El año pasado mataron a un cambista también. Sí. Y fíjate qué pena, ¿no? A cinco cuadras de donde estás tú. Y ayer, antes de ayer, otro. Y se han metido hasta el chífalo, han seguido. Son marcas que se han especializado para seguir a un cambista. ¿Cómo haces tú para cuidarte? Yo tengo que tener mucha, mucha, mucha cuidados. Y mucha fe en Dios. Mucho cuidado, y no tienes dinero tampoco en mano. Ah, no, no, claro, por supuesto, yo no. Simplemente yo hago un pase. Y vas al banco, en el banco está la... Claro, ahí está. Entonces, yo hago un pase nomás, hay operaciones grandes. Entonces, operaciones pequeñas, claro, lo hago inmediato, ¿no? Entonces, cuando es un poquito más, entonces, yo voy al banco, hacemos la operación, entonces, pues aquí el cliente que esté bien. Entonces, yo, la verdad que estoy trabajando con suma tranquilidad y con mucho cuidado también a la vez. Necesitas mucho más cuidado, y además, esta situación no te da cierto temor ya. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nos esté pasando esto en nuestra casa? Es que no hay seguridad. No hay seguridad para nada. Ayer, oye, los muertos aparecen en la calle, te cuento. Les cuento que ayer apareció un muerto en San Martín de Porras. Es decir, uno sale, abre la puerta y hay un muerto. O sea, por Dios, no es que un perro de 15 años, no, es un muerto. O sea, yo pediría a los autoridades que implementen como antes. Antes había policías en la calle, porque cada banco tenía, pues, su policía. O había también, este, policías que rondaban. Antes eran 6, 7 millones de habitantes, ahora son 11. Ah, claro. Por esa razón también ya no hay mucho policía. No hay mucho policía. En la época de Ollanta ya lo quitaron toda esa seguridad, la seguridad ciudadana, ¿no? Ahora prácticamente ya estamos desamparados. No hay seguridad, simplemente hay los policías municipales que no, también nos acompañan, pero no es tan como respeto la seguridad o de policía nacional. Eso nos faltaría para que implementen por lo menos ciertas zonas que patrullen, ¿no? Policías. Claro, claro. Entonces, eso sería, ¿no? Para mí, para que tengan cierta seguridad los campistas y sientan un poco más tranquilos, porque realmente es un... Hay cierta desesperación, hay zonas más alejadas, debe estar corriendo riesgos. En la Victoria, en la Victoria, en el Calle. En cada distrito hay por lo menos 3 o 4 campistas. Ahora en San Isidro les han prohibido estar en la calle. Claro. Los han dicho, pero yo creo que les darán un local municipal o algo para que estén. ¿Tú qué sabes de eso? Ah, no. Entonces, ha habido una norma que ya rige que la municipalidad ya no puede trabajar en la calle. Entonces, ellos probablemente ya se agrupan o, yo pienso que se agrupan o si no, se hable independientemente de su casa a cambio para estar muy formal. Entonces, ya tienen cierta seguridad ellos mismos. Pero yo creo que, ¿tú lo crees, Francisco, que en casa de cambio, sin casa de cambio, si hay marca, te mate y se acabó, punto. No hay seguridad. Si se ha metido dentro del chifa, o sea, no es que lo agarran la calle. Porque al día hace años, al día hace un año, lo agarran la calle. Por esa calle, Jorge Chávez, creo que se llama, ¿no? La callecita, no me acuerdo cómo se llama bien, en la que está a la espalda del Paseo de la República. Ah, Suárez. Suárez, por Suárez, donde venden los... Algunas cositas así. ¿Cómo se llama? Antividades, fuera de... Ajá, sí. Sí, entonces ahí, de repente, en esa calle, si lo fueron para, se lo bajaron. Pero ahora se han metido dentro del chifa. En plena avenida. Sí, te persiguen, se van a meter en tu casa, o en el edificio, o donde sea, y siempre van... ¿Qué opinas tú de eso? No hay seguridad prácticamente porque uno mismo tiene que cuidarse. Ya no dependemos de nadie, porque la seguridad ya nos han quitado las policías. Entonces, eso ya prácticamente nos sentimos abandonados, ¿no? De cierta manera, los que trabajamos en vía pública. Pero pensaría de que implementen, como vuelvo a repetir, a ver si los autoridades pueden implementar una patrulla policial. Entonces, de repente, de esa manera nos podemos proteger y... Pero ustedes también representan, en cierta manera, una protección para los vecinos. Porque ustedes, por seguridad, deben de saber quién es extraño al barrio y quién no lo es. ¿Quién entra, quién sale? ¿Y este pata de dónde viene? ¿Y este señor es nuevo? ¿Y avisas a los de Deno, no? ¿Cómo funciona este sistema? Como somos del barrio, y diario conocemos quién es quién, o sea, quién vive en tal piso, qué familia es, cómo es, qué empresas son. Entonces, gente extraña se nota, se nota bastante, porque ya sabemos que la rutina... Ustedes saben quiénes viven cerca, ¿no? Claro. Quién está en el baño, quién va a la tienda, quién acude al banco, hasta las viejitas que vienen a cobrar, tres, cuatro, es como si fuera en realidad. O sea, la calle se convierte en tu casa, ¿no es cierto? Ah, sí, prácticamente. Claro, en tu casa. Entonces, tú sabes quién entra, quién sale, quién entra a la cocina, quién... Ahí está, hola, señor, hola, señora. ¿No? Y cuando hay personas extrañas, ¿qué hacen ustedes? Y nosotros lo único que hacemos es pasar la voz a la policía municipal, al serenazo. Ya, hacen bien. Entonces, le decimos, mira, acá hay un sospechoso, hay una persona que está bastante tiempo, y... ¿Por qué no le preguntan, le piden su documento, a ver qué está esperando, no? Bueno, algunas veces lo estudiamos bien, bien, a ver qué hace esa persona, cuántas horas está, con quién conversa, cómo conversa. Claro, claro. Y lo seguimos... Ustedes tienen su mismo nivel de inteligencia. Ajá, claro. Lo mandamos a esperar con tercero, porque si nosotros vamos a estar... Entonces, también se dan cuenta, ¿no? Entonces, le digo, hey, mira, tal persona está ahí, tú encárgate de mirar qué hace, con quién termina, cómo conversa, con quién va. A ver cómo va. Lo bueno es que ustedes tienen seguridad también. Claro, claro. Eso está bien. Sí, entonces, y algunas veces son inocentes, también están esperando unas oficinas, pero también chocamos, pues, porque son personas que... Más nos temores a las marcas, prácticamente. Porque esos matan y se acabó, ¿no? Claro, los marcas... Son peruanos, colombianos, venezolanos... De todo, ahorita que ha entrado a Venezuela, pero probablemente, ¿no? Pero, de todas maneras, este antes había esa marca. No, yo creo que la delincuencia no tiene ni siquiera... Este antes siempre ha habido marca, y te siguen, te siguen, hasta la casa te sigue, entonces, esas marcas nunca van a desaparecer. Cuéntame, cuéntame, Francisco. ¿Hay dólares falsos caminando en el país? Ya muy poco. Aquí en Lima, en Miraflores, ¿cómo es? Aquí, muy poco, hace dos años atrás, tres años atrás, había un poquito más dólares falsos y billetes soles falsos también entraban, bastante, pero... ¿Cómo reconozco yo un billete? Ay, ¿cómo no me has traído billetes? ¿Cómo se puede reconocer al tacto? ¿Qué, cómo es? Uno al tacto y uno a... por el... la textura del billete que realmente parece... Muy nuevo. No, 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 no. Papel, papel. Como lija de agua, o sea, lija de agua, entonces, un poquito áspero, entonces... El billete falso es un papel que recibe la mano. Ah, ya, el otro es como una liquita. Entonces, vas contando y la yema del dedo ya detecta ya. Entonces, cuando ya más o menos quieres... Ah, no, te tienes ahí, entonces... ¿Pero eso es en los dólares o en soles? En soles. ¿Y en dólares? En dólares también casi parecido, pero son diferencias de... Debe ser por otro material, ¿no? Claro. Con el que se hace, ¿ya? Pero tiene... siempre tiene una diferencia, pero a los que no conocen, le pasan, le pasan. Y hasta, a veces, nosotros que estamos apurados, se infiltra uno, ya no sabes por la cantidad. Ya que hacemos movimiento de veces por 2.000, 3.000, ya no puedes... al contar rápido también te puede pasar. Pero no... generalmente en estas épocas ya no hay. Ya un poco tiempo, un par de años ya no hay, ya no... no he visto. Porque encontraron, me acuerdo que encontraron 60.000, 64 millones, no sé yo pues las cantidades, la verdad que te mentiría. Pero encontraron un montón de dinero en una fábrica, en una imprenta que había, que estaban haciendo dinero para eso. Ah, no sé, San Juan del Origancho más habla en esa zona. Ah, este San Juan del Origancho pasa todo hoy, pasa todo, el Estado, el Estado, el Estado, el Estado, el Ebrey, todos han ido allá a San Juan del Origancho. Pero en esa... son clandestinos porque se dedican a ese rubro, ese rubro, pero en Miraflores no llega mucho. Pero aquí va a haber algunas cosas por ahí, pero nosotros lo detectamos, lo rompemos en delante del... el señor que va a traer a cambiar o... Generalmente trae desconocidos. Disconocidos trae. Pero entonces cuando es desconocido tenemos que pensar dos veces, por ejemplo, a ver, ¿qué pasa? Esto nos ha... traerá falso o ahora quiere venir, este, preguntar o qué cosa, más o menos ya nosotros ya sabemos qué cosa va a hablar, cómo va a interpretar, ¿no? En la primera frase, entonces, a veces, este, sacamos de ahí. Ya. Entonces, a ver, viene apurado y cuando viene apurado viene por algo. Cuéntame, ustedes, por ejemplo, ¿cuántas horas estás en la calle al día? Yo prácticamente... ¿Todo el día? Es como si fuera tu casa a la calle, ¿no? Sí, sí, prácticamente. La casa, por ejemplo, voy a descansar, a dormir, nada más. Nada más. Bueno, solo te dedicas al cambio, tienes otros negocios, tienes... Porque tú eres un hombre, pues, emprendedor, ¿no? Lo que yo hice, un programa sobre emprendimiento, te cuento. Entonces nos dijeron que es con un muchacho de las Naciones Unidas que tenía un programa sobre emprendimiento. O sea, enseñar a los jóvenes a ser emprendedores. Entonces yo dije, no, no se enseña, yo creo que con eso se nace. ¿Tú siempre has tenido la idea de tener empresas, de tener negocios, de salir, no sé? O sea, claro, yo ve a mis abuelitos, ¿no? ¿Tu abuelo qué cosa hacía? Mi abuela había sido mayorista de Ipapa en La Paz, en Bolivia. Bolivia. En esa época se llamaba Tambo. ¿Era boliviano o era peruano? No, peruano, son los que radicaban allá, entonces... Tambo es un patio, ¿no? Un patio, un patio, se venden por mayor, entonces... Mira, qué lindo. Ahí yo he visto... Entonces es una transmisión intergeneracional. ¿Has visto el negocio? Muy niño, yo me han llevado para pasear, entonces yo lo veo cómo trabajan, ¿no? Cómo hace, qué hace, cómo los camiones descargan, cómo venden. Ya. Entonces ya de ahí de repente nació en comercio, ¿no? Pero más me he dedicado al comercio que otra cosa. Al comercio. ¿Ya cuántos años tienes en el comercio? ¿30, 40? Ahorita tengo prácticamente 33 años. ¿33 años en el comercio? Tú comenzaste cargando verduras y ahora tienes un negocio, eres cambista. Qué bien. Sí. Cuéntame, ¿tus hijos tienes una hija profesional, verdad, arquitecto? Sí, tengo dos hijas mujeres y tengo un hijo varón que está en Arequipa, pero... ¿Ya? Yo los quiero mucho, son mi tesoro y... Pues imagínate, ¿ya? Yo siempre quise... ¿La esposa también una mujer trabajadora? Yo me acuerdo que trabajaban ustedes dos juntos, ¿verdad? Ah, sí, con mi esposa mucho tiempo he trabajado juntos y nos levantamos juntos y vamos a descansar a dormir también juntos porque trabajamos todo el día. ¿Todo el día trabaja? Solamente nos abocamos a trabajar y trabajar, trabajar. Oye, pero también tiene que divertirse un poco, viajar, salir, no sé, pienso, ¿no? Claro, ya me toca también porque los hijos ya son mayores, ya son profesionales, ya han salido ya a trabajar, ya están trabajando prácticamente, entonces ya poco a poco ya tengo que salir también más adelante. Qué bonito, qué bonito. Cuéntame, cuéntame, ya se nos va el tiempo, Francisco, y así sí, ha sido un placer tenerte aquí conmigo, ¿no? Este, tú realmente representas a lo que se llama el emprendimiento de la provincia, la capital, y si se puede, pues, ¿no? 30 años ya aquí, estás orgulloso, ¿vas siempre a Puno? Sí. ¿Mantienes todos tus lazos con Puno? Sí, tengo mucho tiempo que viajo cada año, antes viajaba tres veces al año, pero ahora viajo dos veces al año, todo con los años, es una... ¿Vas a hacer negocios, vas a tu casa? No, 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 voy a pueblito donde he nacido y hacemos una fiesta patronal. Qué bonito. Y ahí celebramos como un año ya prácticamente vacaciones. Tú vives en un pueblo chiquito, ¿cuántas, este, cuánta población tienen? En esa época había más de 100 personas, pero ahorita... ¿100 personas? 100 personas. ¿100 personas? Aproximadamente, pero ahora... ¿Vives en una ciudad de 10 millones? ¿Y tu pueblo solamente en el 100? Pero ahorita están como 40, 50, no, no, ya no, todos son ancianitos que se han quedado. ¿Qué cosa? O sea, es un pueblo chiquitito. La mayoría han salido para afuera para... ¿Ya? ¿Y qué han hecho con las tierras ahí? ¿Las han abandonado? ¿Qué han hecho? Por el momento está abandonado, pero pensamos revertir nuevamente esos terrenos que están abandonados y por falta de tiempo no lo hacemos, pero vamos a hacer más adelante con mis hermanos para reflotar nuevamente esa tierra que está abandonada para cultivar. Y esa tierra es... ¿Cuánto tienes de tierra? Por lo menos debe haber unos 10 a 12 hectáreas. Ah, bastante, bastante. ¿Y estás cultivando papa, algo? ¿Qué se cultiva ahí? No, 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 no hacemos nada por el momento. Solamente produce papa. Pero no puedes tener la tierra abandonada, pues. Ah, sí. ¿No es cierto? Claro. Te apuesto que produce... Porque cacao no va a dar ni cuándo. Ah, no, no, en funo no va a dar. Ni café, ni cacao. Coca. La coca no cultiva. La coca no cultiva. Pero sí se puede cultivar muchas cosas ahí para cultivar. ¿Ya? Lo que pasa es que estamos lejos. Todos los hermanos vivimos lejos en diferentes ciudades. Entonces, algunos en Bolivia y... ¿Están viviendo en Bolivia? Sí, tengo... ¿Se quedaron en Bolivia? Sí. ¿Qué bien? ¿Y les va bien en Bolivia, en La Paz o dónde? En La Paz, pero sí trabajan ellos. Mi madre nos ha enseñado a trabajar y... Y nosotros de muy pequeño hemos salido trabajando. ¿Tus papás todavía viven? No, ya no existieron, ya están en otro... En otro barrio. Sí. Oye, pero qué lindo, qué lindo lo que nos cuentas, ¿no? Yo te agradezco muchísimo que hayas venido aquí con nosotros, que hayas compartido parte de tu vida con Miraflores. Tú también perteneces a nuestra comunidad. Miraflores es así, es súper inclusivo. Es un distrito que abre las puertas al que realmente quiere venir, trabajar, vivir bien, no ensuciar, no molestar, ¿no? Y tanto salir que está con nosotros. Y venir a trabajar honestamente, sobre todo. Sobre todo honestamente, tú lo has dicho. Todos los inmigrantes, que Miraflores puede acoger, pero siempre venga honestamente, sin faltar respeto a nadie, sin chocar con nadie. Entonces, el respeto tiene que primar. Entonces, de esa manera uno puede salir adelante. En cualquier otro sitio igual puede salir adelante siempre trabajando y con mucho respeto, ¿no? Y eso es lo que he hecho yo durante... Durante toda tu vida. Claro. Yo siempre lo respeto a todos los vecinos, a todo el barrio, a todas las empresas. Y gracias por ello también estoy como estoy. Entonces, yo de manera muy especial agradezco a todas las empresas que trabajan conmigo. Ah, qué lindo. Bueno, y yo te agradezco a ti por haber estado conmigo esta tarde y, bueno, hemos aprendido un poquito más de lo que es realmente el emprendimiento. Como un joven, que fue joven, vino de 17 años a Lima y no se perdió. Comenzó a trabajar, salió adelante. Creo que eran otros tiempos, ojalá que ahora se pudiera también. Yo felicito a Francisco que esté conmigo, felicito a nuestra ciudad que los tiene así y pido un poquito de mayor control, de mayor cuidado también en lo que significa seguridad ciudadana. Nosotros pagamos bastante dinero en impuestos, bastante. Creo que nos merecemos también más cuidado. No es que paguemos poquito, bajando estamos para, todo nos cuesta más. Hasta la luz pagamos un porcentaje más que los demás. Un poquito injusto me parece, pero creo que, mira, Flores va a salir adelante. Tenemos un buen alcalde ahora, el de Lima también está funcionando. Qué bien, dice que le está, está sacando cuentas. Me parece maravilloso. Sí, yo desde aquí quiero felicitar al señor alcalde Molina. que recién está estrenando un mes de trabajo, entonces tiene mucho... Ya nos limpió de la calle las pisas, sí. Sí, pero tiene que ordenar, claro, necesitamos un orden, pero que se preocupe también de los que trabajamos en la calle, que realmente nosotros aportamos también de cierta manera, ¿no? No será mucho, pero sí aportamos, pero nosotros no hacemos daño a nadie, solamente salimos a trabajar y servir a la población, a la comunidad miraflorina. Ya sabes, señor Molina, esté atento. Claro. Muchas gracias a ustedes por estar conmigo este jueves, los espero la próxima semana, el Día de los Enamorados. Yo trabajo, como ustedes saben, en una organización italiana que se dedica a formar familias. Este año cumplo 20 años y dentro del programa quiero invitar a un chiquito que fue adoptado, un chiquito peruano, que fue adoptado hace 14 años, creo, 13, 14 años, y ha venido nuevamente al país en búsqueda de sus orígenes, para conocer el lugar, para conocer su tierra, su yu sanguio, para estar con nosotros también. Muchas, muchas gracias por acompañarme, los espero y los invito a nuestra programación que es fabulosa. Gracias. Hasta el próximo jueves. Nos vemos. Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Porque la historia se escribe día a día, Miraflores TV Digital, todos los temas, para entender el mundo, para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. No te desconectes, en breve por Miraflores TV Digital, escala en Miraflores, todos los jueves de 6 a 7 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Y tú, ¿qué vas a escuchar y ver este verano 2019? Yo, Miraflores TV Digital, porque es una plataforma para toda la familia. Con los contenidos más variados que puedes encontrar, desde política, noticias, salud, belleza, esoterismo, deportes, economía, marketing, viajes y mucho más. Este verano 2019, recomienda Miraflores TV Digital. Comparte, darle like, síguela en todas sus páginas oficiales, como Miraflores TV Digital. Verano 2019, 84 años, junto a ti. Gracias. 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 Gracias.